Yo prefiero a Frank Einstein que a Drácula, porque su coalición sería Drácula, chupasangre sobre todo a la clase trabajadora. Yo creo, a mí me preocupa, más allá de la broma, a mí me preocupa, de verdad, creo que el señor Feijol el otro día en el cara a cara fue bastante claro, dijo la verdad quizá por primera vez en su vida, y dijo aquello de, yo haría presidenta Sánchez si gana, usted me va a hacer presidente a mí, así que le vuelvo a preguntar al señor López, que no me ha respondido ninguna pregunta en toda la noche, Ustedes, por activa o por pasiva, si pueden o si deben o si les obligan, ¿es posible que el voto de gente que les vote intentando, pensando, frenar a la derecha, vaya para hacer Feijol presidente, sí o no? No.